¿Qué dios trabó un aspecto, weón? ¿Dónde entiendes? Inyectate, weón, inyectate ¿Yo no estoy bien? Estoy inyectado, weón ¿Qué dios trabó un aspecto? ¿Dónde está? ¿Qué dios trabó un aspecto? ¡Oh, oh! ¡Womer, womer, womer, womer! ¡Sus madre! ¿Pero dónde te trabó? ¡Cuidado, weón! ¡Cuidado, weón! ¡Oh, denuel, joker, weón! ¡Una broma! ¡A ver si escojo! ¡Cuidado, escupe! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, conchito muere! ¡Pero qué me gusta la verdad! ¡Ayuda, una copa! ¡Hay una guiche! ¡Mientras yo detengo a los zombies! ¡Pero qué me gusta la guía! ¡Se cae de caer! ¡Totelo! ¡No tiro! ¡Pero qué me gusta! ¡Estoy jugando el pato! ¡Qué mierda, weón! ¡Oh, zombie! Adelante hay una guiche ¡Mateamos la tensión! ¡Ya, hombre, ya! ¡Ya, disparate! ¡Ya, disparate! ¡Ya, matemos la... ¡Ya, matemos la... ¡Ya, matemos la... ¡Esperate, espérate! ¡No le dispariste a alguien! ¡No, no la maté! ¡No, weón! ¡Qué! ¡Mera, no! ¡Garran, agarran, agarran! ¡No, weón! ¡No la matemos! ¡No la matemos, weón! ¡Estamos muy para acá! ¡La Pau está en problema! Max, ayúbalo. ¡Ayúbalo! No me acuerdo Ven para acá ¿Tienen pastillas o algo? No vamos a ver nada ¿Quién está por ahí un smoker? Está arriba mío Está arriba del techo, ¿qué te ha puesto? Uy, botiquín sagrado Aquí hay varios botiquines ¿Dónde hay? ¿Dónde está el botiquín? ¿Dónde está el botiquín? ¿Dónde está el botiquín? Venga ¡Cubren a la pau! Max, curren a la pau Que ya está más para la caga Yo me quedé ese botiquín ¿Te encontramos o no te lo pasamos? Sí, bueno, sí Ya, vamos Gino, ahí está el baño, cuidado, ahí no Ok, no Ok, no ¿Para nada? No mueve No, no, no te mueves Un pésimo momento ¿Qué es el pésimo momento? ¿Qué es el pésimo momento? ¿Qué es el pésimo momento? ¿Tadavía no te mueves, Pau? No ¿Tú ves ahí en la pantalla? ¡Oh, gente! Voy a ganar Vájate, bueno, ahí se puso un activo Así que... ¡Joker, ayuda! Vale Fue rápido Un pésimo para la cara Vájate Te esperamos, o sea... Sigamos avanzando, pero esperamos acá Si tú no aún sí, digo Vamos, vamos No te han trabajado Tengo que dejar el computador Este hueá es más confuso Estamos a esconder dentro del baño ¡Ayuda! 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 ¡Está cagando, Pau! ¡No tengo láter! ¡Ya está! Tomando otra arma Botequines acá Dos botequines y el churro ¡Está cagando! ¡Oh! Max, toma tu botiquín ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a tomar... ... el arma Sorry Ya casi llegamos, ya casi llegamos ¡Oh, mierda! ¡Oye! ¡Vamos a dejar de dispararme! ¡Ja! ¡Ja, jajaja! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡No, encima te ahoga lo bueno! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Excuse me! ¡Excuse me! ¡Aaah! 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 ¿No puedo entrar a la partida? Vamos a tomar la etapa, lleguemos a la zona segura y esperamos la voz Porque ahí puedo pasar los videos ¡Vamos! 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 ¿Y si salís del Garena y volví a entrar? ¡Pero es que el problema no es del Garena! ¡Eh! ¡Pero es que tengo el juego abierto! ¡Pero no me la abre! ¡Pero cierralo! ¡Eh! ¡Suprímelo! ¡Vaya a tener que reiniciar! ¡No tengo! ¡Control suprimir! ¡Suprímelo! ¡Bueno! ¡Vaya a pintar! ¡Muy a pintar! ¡Cuidado! ¡Bumer! ¡Buena! ¡Es el tren! ¡Mira Joto lo fue! ¡Coucho tu madre! ¡De�! ¡Oh! ¡Llegamos a las maras de este lugar... ¡Bueno! ¡Ese Charger que le iba contra mi! ¡Bueno! ¡Mira yo la a Tina! ¡Uuuh! ¡Cucha! Yo quiero guiarlas se lo haga con el mapa se lo haga con la onda se lo haga con la onda estoy muy enter pero no le entras ok! reanudamos la partida ahora si ahora si Como si fuera a entrar, ¿no? Del Pokémon Bueno, lo valieron que aquí tengo un AK Te molestabas tener manos de negro, wey Tienes 5 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 Tienes 10 manos de negro Si soy yo, wey Recarga Que ellos cubren Tienes que bajar un poco la música Vale, dale, dame un segundo Ahí Cargando Ahí Si Dale Vale Vaya pila de salarios HUNTER 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 Cuidado, entró a la casa No, ahora está acá HUNTER Mierda Mierda Adiós, me decoro Bien Estamos, cero Estoy de acuerdo Mierda, la escrita Escucha, tu mano, me metan bono Me mandé, pero no, wey Me chorreó Mierda, me están... Me junté un jockey y estoy con vómito Un máximo y con un charget No sé, no sé qué Cuegos 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 Un tank acá atrás Era un tank Que buño, wey Era un charget La, wey Mierda, cagé Cagé Ayudeme, wey Ayudeme Viene para acá Puta cagé Muerí No le importa, guen De ahí te revivo Te revivo con la esfera de un dragón, guen ¿Quién cagó? El cagó El match murió, no tenemos ni como revivir Si, si, si Si, si ¿Todo el micrófono? ¿Ponemos el leto? Gracias Ya vamos Y gastamos municiones Ni siquiera son ¿Pero es solar? No, 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 no Mira como se ha visto la fraga mentira No, esa hueá es una mentira Tiene un vale infinita Salió un tanque hue, entonces dijiste Me están atacando y yo vi un tanque hue Un boomer hue ¿Todo el huevo? Yo sé que no era el negro hue, es lo más extraño ¿Qué es el nombre? Es el nombre Es el nombre Ando chulando con toda la mierda ¿Dónde estoy? Ahí estoy P1 Reacciona mierda, mira ahí estoy No, no, no No, no, no Ya lo vi Un boomer No sé, qué hueá ¿Qué? Hay armas ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué es armas? ¿Sistolas? ¿Sistolas? Hey, hay armas Puta, necesito de arma ahí hue Para que haya Pero si tenis la mega sartén hue Esa sartén Esa sartén la va del tocha en la rica hue No, no, no